La última palabra ahí que va a compartir el amado pastor Oliver. Bien, gracias por la bendición que Dios nos dio en esta tarde de poder estar juntos, unidos, en la armonía, aprendiendo del Señor. Estuve atentamente escuchando los testimonios, son muy edificantes y pienso que para todos los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales en el mundo entero, haya sido de bendición y edificación. Agrego a lo que los hermanos de Mendoza decían, que estamos en avivamiento, a partir del día 21 de junio comienzan los 40 días de ayuno y oración por Argentina, por la familia, por los hijos, convocado por el Ministerio de Aciera, que es Alianza de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Más de 600.000 personas creyentes estaremos ayunando y orando al Señor para que este avivamiento que comenzó se mantenga. Y entre eso seguramente que viene lo que Dios ha determinado, la santidad, la limpieza. Este ministerio, le hablo a todos los hermanos de Argentina y los países vecinos que han vivido diferentes movimientos evangelísticos a partir del año 84 en adelante, ha venido un gran mover espiritual en las demás naciones, pero cuando sacamos la cuenta ha quedado muy poco fruto. Le cuento nuestra Mar de Plata, yo amo a Mar de Plata, y hubo un tiempo donde se comenzó una campaña y más de 100.000 personas recibieron a Cristo. 100.000, no era una, son 100.000 anotadas con dirección, teléfono, hubo un gran avivamiento que la iglesia no estaba preparada para esto, por lo tanto el avivamiento la pasó por arriba. Y los pastores no supimos qué hacer, porque nunca estábamos preparados para una cosecha tan grande. Pero el Señor dijo que la cosecha que viene ahora es mayor todavía, es mucho más grande todavía. Entonces muchas clases de ministerios se están preparando en diferentes, ¿cómo le puedo decir?, organizaciones que brindan ayuda. Por ejemplo, Evangelismo de Cosecha, Los Navegantes, hay muchísimas más, le digo por nombrarnos nomás, pero hay muchos. Pero de todos los que han hecho, sí, ha quedado muy poco. Pero veo que faltaba esto último que estamos aprendiendo y ministrando de Cristo Libera Internacional, porque han recibido a Cristo, pero no se les ha liberado interiormente. Se ha echado fuera un demonio, pero lo han quedado 10, 20, 30 demonios adentro. Y entonces esos demonios han hecho que la persona volviera a retroceder. Y entonces se ha tratado de hacer un montón de cosas, trabajos, y se ha olvidado a la persona del Espíritu Santo por meter métodos para que la gente sea libre. Bien, por eso le hablo a todos los pastores de Argentina, Latinoamérica, de donde nos escuchan. El apóstol Pablo decía, no ignoramos las maquinaciones satánicas, no las ignoramos. Pablo la decía. Pero si hoy le preguntamos a los pastores ¿ignorás las maquinaciones de Satanás? Muchos ni saben, ni quieren pelear. Algunos han dicho, yo no me meto con el diablo y el diablo no se mete conmigo. Esa es una iglesia que ya está gobernada por las tinieblas. Y el pastor también. Bien, entonces, hay muchos que ignoran, ignoran las maquinaciones. Maquinaciones quiere decir algo entramado, algo arreglado, algo que está listo, preparado. Y bueno, pero la otra pregunta es, ¿qué sabés del reino de Dios? ¿Qué conocimiento tenés del reino de Dios? Y muchos no le van a decir nada, pero el reino de Dios se maneja por leyes, por decretos, por estatutos, estatutos, y sobre todo es un ministerio de legalidad. El reino de Dios se maneja con legalidad. Y Satanás sí sabe lo que es manejarse con legalidad. Pero los cristianos y las iglesias no saben lo que es moverse en legalidad. Y por eso viven, como decía hoy el pastor Roger, en pecados o pecaditos pequeños que creen que son insignificantes, pero hacen mucho daño a la iglesia. Entonces es nuestro deber y derecho. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pablo, el apóstol Pablo, nos dejó bien escrito, para todos los amigos que nos oyen, nos escuchan, en segunda de Corintio, capítulo 10, dice, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. Sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y el ministerio, Cristo Libera Internacional, nos da la enseñanza cómo usar las herramientas que ya tenemos, que por falta de conocimiento no las hemos desarrollado. Y esto es algo hermoso que te abran los ojos espirituales y que a través de las enseñanzas se activan, se activan esas armas poderosas para destrucción de fortaleza. Y dice, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Este ministerio te enseña cómo derribar argumentos, porque el diablo utiliza argumentos. Así como decía el hermano y dice la Biblia que cuando Jesús fue tentado en el desierto, no fue tentado así nomás. Primero la tentación vino por la carne. Ah, que tenés hambre. Decirle a las piedras que se hagan pan. Lo tentó por la carne y luego lo tentó en el alma. Cuando le dijo, tirate del pináculo y te daré todos los reinos de la tierra. Y el Señor siempre contestó con la palabra, escrito está. Y a lo último, lo tentó en el espíritu cuando le dijo, si postrado me adorares. Satanás conoce bien lo que es la legalidad en el espíritu. Lo tentó a Jesús en las tres fases, en la carne, en el alma y en el espíritu. Y Jesús, con la palabra, desarmó todo argumento. Escrito está, solo al Señor adorarás. Y dice la palabra que lo dejó el diablo por un tiempo. Y venían los ángeles que lo ministraban al Señor. Pero en este tiempo, la iglesia del siglo XXI, ¿qué sabe la legalidad sobre el trono de Dios? Se habla mucho del reino de Dios, pero se vive muy poco en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios se vive con santidad, con pureza, se vive con amor. No hay nada de otro mundo. Así que, como esto es para animar a los doctores, ya que han escuchado diferentes testimonios, por cierto, y pienso que se han quedado cortos todavía, porque hay más testimonios, más testimonios. Pero no es acá engrandecer los testimonios de cada uno, sino engrandecer el nombre de Jesús. Porque Él se merece toda la gloria, la honra y la alabanza, porque Él lo hizo posible. Pero para último le dejo un consejo que el apóstol Pablo nos dejó a nosotros, a toda la iglesia. La carta a Timoteo, Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, le escribe a su hijo Timoteo, lo consideraba su hijo, para que pudiera hacer algo que Pablo vio que estaba faltando. Y que pienso que en esta cuarentena de pandemia, que ya pasó más de cuarentena, 90 días tenemos enterrados, nos puede ayudar mucho a todos nosotros y compartirlo también. Le dije una palabra, aviva, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ese fuego no lo iba a avivar Dios, sino que Él tenía la responsabilidad de avivar. Como también hoy vos, pastor, que nos estás oyendo en Latinoamérica, en Argentina o a donde sea, te estamos transfiriendo y diciendo, aviva el don que Dios te ha dado a través de este ministerio, Cristo Libera Internacional, que te va a hacer muy bien, muy bien, aunque sea vos solo, te va a hacer muy bien. pero te puedo decir que una vez que comiste algo y la comida te gustó, enseguida vas a decirle a otro que coma la misma comida. Eso es así. Todo lo que es bueno para uno lo quiere compartir con otro y esto es así. Y el apóstol le decía, aviva el fuego del don de Dios porque Dios le había dado recursos. Esos recursos también están escritos en la palabra, el recurso del poder de Dios. Dios nos dio el poder de Dios en la persona del Espíritu Santo y Cristo en nuestro corazón. Tenemos el poder de Dios. Segundo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús para poder permanecer. Y en tercer lugar, que el Espíritu Santo vive en nosotros. No es que se fue, vive en nosotros. Y para que estos recursos puedan tomar fuerza en nuestra vida tenemos cuatro puntos. Primero de todo, vive una vida de santidad. Segundo, vive una vida de oración. Tercero, vive una vida de fe. Cuatro, vive una vida de obediencia a la palabra del Señor. Y quinto, sé diligente con lo que estás haciendo. Sé diligente, ponele pasión en lo que estás haciendo. Yo veo a todos mis hermanos que tienen pasión por lo que hacen y esto no es nada. Viene mucho más del Señor para cada uno de los que son fieles. Así que yo les animo, mis amados, queridos hermanos, el mundo entero. Prueben, prueben, es gratis, no tienen que invertir nada, solo tienen que escuchar. Y no escuchen uno solo, escuchen dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho videos y se van a dar cuenta de cómo hace el Espíritu Santo de una forma tan simple y tan sencilla que la Iglesia se ha trabado por desconocimiento, por desconocimiento. Así que, mis amados, Dios los bendiga, Dios los guarde, me alegro de verlos, que estaremos viéndonos en las próximas, si así Dios lo permite. Adelante, que lo mejor ya está en camino. Amén. 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 Amén.